¿Qué es el ritmo actual de emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo? ¿Hacia dónde llegarían, hacia finales del siglo, el incremento de la temperatura y también otros parámetros como el incremento en el nivel del mar? Y bueno, ahí está. Desde luego hay una incertidumbre en cuanto a la imposibilidad de medir con precisión, pero lo que no hay ninguna duda, desde luego, es la dirección del cambio. Y de hecho, para que nos preocupemos, por si no estamos preocupados, normalmente las estimaciones que se han venido haciendo, con alguna frecuencia, lo que estamos encontrando, lo que están encontrando los científicos, es que se dan subestimaciones de las tasas de cambio y nunca una equivocación en la dirección del cambio. En otras palabras, las evaluaciones de hace algunos años hablaban de tasas de incremento al nivel del mar, de tasas de incremento de temperatura a un paso más lento de lo que hoy se está ya presentando, derretimiento de glaciares, de hielos perpetuos, etc. Y ustedes saben, cuando vemos aquí la parte de elevación del nivel del mar, que pudiera ser entre 28 y 43 milímetros hacia finales de siglo, alguien pensará, bueno, pues esto no parece ser mucho. No, basta que tengamos medio metro de elevación del nivel del mar para que tengamos que redefinir la geografía tal como lo aprendimos en la preparatoria o en la secundaria. Hicieron muy estudiosos. Hicieron muy estudios. Hicieron muy estudios. Hicieron muy estudios.